Y bien queridos amigos, ya estamos de vuelta y en nuestro segmento de escenario nos encontramos con un gran artista panameño, Abdiel Tapia. Actor, productor, escritor. Contigo creo que se han cubierto todas estas etapas del arte. Muchas gracias, bienvenido Abdiel. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Bueno, el teatro es una suma de artes, así que uno tiene que moverse dentro de todas esas artes que es el teatro. Abdiel, conocer un poquito, realmente en esta ocasión te hemos invitado para hablar de un taller que vas a estar realizando y por supuesto hablar un poquito también del teatro, ¿no? Bueno, estaremos realizando este próximo sábado un masterclass que nada más es ese día de creación de personajes, construcción de personajes, porque muchas personas tienen mucho interés en saber cómo abordar un guión, cómo abordar un libreto, pero no tienen mucho tiempo para dedicarle a un taller completo. Entonces mucha gente me ha dicho, ¿por qué no haces masterclass? ¿por qué no haces de un día? Yo hice hace poco uno de dirección y fue mucha gente a tomarlo. Entonces me han insistido en que sea un día de pocas horas, porque tú sabes cómo nos movemos. Entonces dentro de ese tiempo de dos horas y media que vamos a estar hablando, ¿qué procesos, qué fases bastante puntuales puedes realizar o debes realizar para construir un personaje tanto para televisión, cine y teatro? Para lo que escriben es para escribir. No, es para los actores, para todos. El que quiera, el que actúe en teatros, en televisión, el que presente, el que esté en la vida diaria y solamente le interesa el teatro, es para todos. Realmente antes de la entrevista yo he conversado contigo un poquito acerca de eso, de que nosotros en las diferentes funciones de la actividad diaria que tenemos nos ponemos diferentes máscaras, pero lo hacemos sin saber, lo hacemos sin tener ese conocimiento. Pero si tuviéramos más conocimiento en cuanto a esto, en cuanto a nuestra expresión corporal, lo que decimos, lo que no decimos, y cómo podemos armar un personaje para manejarnos mejor todavía en nuestras diferentes labores. Exacto, así es. Nosotros dentro de todas nuestras actividades diarias asumimos posturas y podríamos decir que esas posturas son de alguna manera personajes que estamos interpretando en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo para mi trabajo tengo la camisa, pero para la entrevista me puse él. ¿Por qué me veo un poco? Creo que me veo un poco más artista con la chaqueta. Entonces, vamos asumiendo esos roles conforme donde estemos y no es que estemos fingiendo, sino que simplemente son necesarios tener estas cosas claras para desenvolvernos mejor dentro de cada área. Entonces, también el teatro ayuda mucho eso, no solamente lo de la construcción del personaje, sino el mismo teatro te ayuda a explorarte y a desarrollar tanto corporal como mentalmente las cosas que tú tienes y cómo exponerlas frente a los demás. A lo mejor muchos de nosotros tenemos diferentes temores, sentarse frente a una cámara no es fácil, y estos temores de me veo gordo, me veo chiquita, me veo orejona, al momento de manejarlos, de estar conscientes y de manejarlos, empezamos a no tener temores a través de estos personajes que armamos justamente para poder tener este... mayor seguridad, mayor seguridad, exacto. Sí, exacto. Por ejemplo, una cosa que muchas personas siempre cuando tienen algo de temor es la mirada, que no saben para dónde dirigirla. Entonces, tú en teatro... Las manos. Tú en teatro, por ejemplo, o las juntas, puedes, en teatro o frente a la cámara o donde sea, tú puedes establecer puntos en donde tus miradas van siempre. Entonces, eso te da seguridad. Por ejemplo, la silla que está al fondo, el joven que está allá. Entonces, tú vas hablando y vas mirando esos puntos y a la persona con la que estás hablando, y eso te da una seguridad en cuanto a la expresión que tienes. Porque si estás deambulando con la mirada, te notas perdido. Entonces, eso te sirve para teatro, televisión, cine, pero también en tu vida diaria. Y esas cosas las vemos en teatro. Adiel, aparte de esto, tú eres un actor de teatro, de cine. Hemos tenido la oportunidad de verte en diferentes facetas. Y conocer de parte tuya, también como director, ¿esto está creciendo en nuestro país? El teatro, el cine, la oportunidad que se les están dando a los actores nacionales. Yo creo que sí. Definitivamente, como vemos, el teatro se hace de lunes a lunes. O sea, no hay un día en la ciudad de Panamá que no haya teatro. Entonces, el teatro es una actividad continua, una actividad cultural que está presente. Y se están dando también muchos talleres, muchos entrenamientos. Están trayendo expositores internacionales. Porque sí hay un mejor desarrollo del teatro en Panamá. Incluyendo también todo lo que es producción, actuación, incluso dirección. Y en cuanto a las artes visuales, como el cine y la televisión, la televisión se mantiene como en el mismo nivel, pero el cine sí está desarrollándose más. O sea, ya están tratando de hacer más producciones cinematográficas, más cortometrajes. Hay más festivales de cine en Panamá, de cortometrajes, de largometrajes. Entonces, eso está muy bien. En cuanto a la televisión, digo, usted sabe que hacer series es bastante costoso, ¿no? Entonces, sigue siendo como más económico traer la hecha que ponerse a hacerla porque es muy costoso realmente. Bueno, yo mencionaba el cine porque muchos a lo mejor dirán, yo lo he visto en algún lugar. Y en diferentes películas que han tenido mucho éxito es la taquilla en el cine, producciones nacionales. Y esto realmente ha sido un logro que no se hacía porque las películas estaban muy poco tiempo en la cartelera, pero hoy en día se ha tenido la posibilidad de que permanecen. Sí, más de seis semanas. Exacto, y eso ha sido todo un logro. Don Aire y Esplendor, o muchas películas como esta que le ha gustado mucho al público panameño. Tú has sido parte de los actores que conforman estas producciones nacionales. Sí, y el proceso es totalmente distinto al teatro o a la televisión. Eso es súper interesante cómo uno trabaja en todas estas áreas, ¿no? Por ejemplo, el teatro tiene un proceso largo de ensayos en el cine, es muy puntual. Esta es tu escena, si no eres parte del cast principal. Y si eres parte del cast principal hay un pequeño entrenamiento, pero cuando vas allá todo es fraccionado. Vamos a hacer, no es como en teatro, que tú tienes todo tu cuerpo para expresarte. Que tienes que hacerle llegar hasta el último de la fila que está allá para que puedan entender lo que está pasando. Pero sigue siendo súper interesante. Y una película como Don Aire y Esplendor que era muy nacional de alguna manera. Fue bastante buena la experiencia en las tablas. Porque tú sabes que el pueblo de las tablas ama su carnaval, ¿no? Con actores también de otros países como Colombia. Sí, estuvo Lorna Cepeda y Lupita Ferrer. Estuvieron ahí representando. Abdiel, entonces, esa invitación a todas las personas que estén interesadas en saber armar un personaje o que realmente quieran trabajar mejor su expresión corporal o su presencia en las diferentes labores que hacen. Estaremos el sábado de 8 de la noche a 10.30 de la noche en las instalaciones del teatro Bambalinas en Paitilla. Pueden buscar información en mi Instagram, soy adielito. Ahí están los datos del masterclass. Puede ir cualquier persona. Porque un masterclass está organizado así que tú expones. Al final hay un intercambio de palabras, de ideas. Así que puede ir realmente cualquier persona que tenga algún interés en ver estos temas, ¿no? Y si no, entonces busquen Bambalina, Teatro Bambalina. Ahí aparecerá el teléfono y todo y la dirección. Exacto. Para que ustedes puedan llegar y sean parte de entonces de esta oportunidad de este taller que vas a estar realizando, Abdiel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Un gran amigo. Muy querido en las artes. Así que muchas gracias por el tiempo que nos regalas. Nosotros vamos a la pausa y regresamos de inmediato, por supuesto, con más información para todos ustedes. Ya volvemos.